¿Por cuántos cubos estará compuesto el grupo número 18? Al observar la cantidad de cubos y el número del grupo, podemos realizar la relación entre estas variables. Sea n el número del grupo y a sub n la cantidad de cubos del grupo n, la fórmula que modela la cantidad de cubos en un grupo específico es a sub n es igual a 2n más 3. Ahora, solo debemos reemplazar el valor del grupo que nos solicitan, el cual corresponde al número 18, obteniendo el siguiente resultado. A sub 18 es igual a 2 por 18 más 3. Lo desarrollamos y nos queda A sub 18 es igual a 36 más 3. Lo que nos da A sub 18 es igual a 39. Por lo tanto, el grupo 18 estará compuesto por 39 cubos.